Castilla-La Mancha aumentó su prestación asistencial sanitaria el pasado año elevando datos de consultas hospitalarias. Si sumamos las consultas de medicina de atención primaria, de enfermería, de pediatría y las consultas de hospital, se han atendido 23 millones de consultas a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. El consejero se muestra satisfecho por la reducción a cero de las derivaciones en consultas a la sanidad privada. Este es el balance de gestión que realizan, donde también hay otros datos destacados, como la bajada hasta menos de 4.000 de las operaciones quirúrgicas. Hemos conseguido no derivar ninguna consulta y en cuanto a intervenciones quirúrgicas, de las 8.400 que se derivaron en el 2014, este año se han derivado menos de 4.000, 3.800 consultas. En materia de prevención se ha gastado más de 7 millones en vacunas, un 26% más, y 480.000 ciudadanos han pasado por consultas de prevención de cáncer de colon. En cuanto a las listas de espera, la reducción ha sido del 15%. En total han sido 109.000 pacientes al cierre del ejercicio. Si comparamos el primer año de gobierno cospedal con el primer año de gobierno paje 2012 y 2016, solo tienen que ver las 187.000 personas que esperaban y las 109.000 que esperan a final de año 2016. En referencia al nuevo hospital de Toledo, el consejero avanza que el plan de ejecución recibirá la licencia municipal el próximo 20 de febrero. Lo que ocurrirá es que desde que el plan de ejecución tiene la licencia, pasarán 24 meses para que la obra esté finalizada. Por su parte, el PP ha criticado que se ponga una nueva fecha al inicio de las obras del hospital de Toledo y ha retado a la Junta a enseñar expedientes. Mientras tanto, el PSOE lamenta que el PP esté molesto por el avance del nuevo hospital y recuerda que fueron los populares quienes paralizaron el proyecto.